Pero Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón Yo soy la descamisada, la que aludita se la escucha la que trabaja y que lucha para el fiesta de la nación La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las sombras del que verán Yo soy la descamisada, surgida del peronismo que no intenta el justicialismo como emblema de la ciudad Soy la mujer argentina del 17 de octubre la que de orgullo se cubre porque es grande de mi nación Yo soy la descamisada, que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las sombras del general Yo soy la descamisada, surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional ¡Bravo!